Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en Noticias de Moda de Fashionnetwork.com tenemos La Argentina Cuarto Colorado lleva sus impermeables sostenibles a la Fashion Week de Nueva York. Cuarto Colorado es el nombre de la firma de diseño argentina de triple impacto que llegó a la pasarela virtual de la última edición de la Fashion Week de Nueva York para mostrar sus impermeables paraguas y botas sostenibles. Por otro lado, Estados Unidos prohíbe desde este domingo las descargas de WeChat y TikTok. El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a partir de este domingo cualquier transacción con las aplicaciones de origen chino TikTok y WeChat, según ha informado el Departamento de Comercio del país este viernes en un comunicado. También Chanel pierde una batalla de registro en Colombia por su doble C. La icónica firma francesa Chanel, representada por la empresa Chanel Sarl, no logró detener el registro de la marca Cásate en Colombia y su doble C como logo de la empresa. El Tribunal de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, encontró que la diferencia entre los servicios prestados es razón suficiente para permitir la creación de la nueva enseña. También de Fashion Network, Facebook quiere lanzar unas Ray-Ban inteligentes. Facebook se ha asociado con el líder mundial en óptica, Esilor Luxótica, con un primer objetivo de lanzar en 2021 unas gafas inteligentes de la marca Ray-Ban. De la misma página, Levi's presenta su colección Super Mario en Colombia. Levi's presenta en Colombia una nueva colección cápsula Levi's X Super Mario, con una decena de looks representados en 17 piezas. Las prendas para hombre, mujer, niños y accesorios de moda de la colección exclusiva llegan al país pocos meses después de su lanzamiento internacional. En otro titular de Fashionnetwork.com, Raf Simons presentará las primeras colecciones femeninas de su marca el 23 de octubre. Raf Simons ha anunciado que planea presentar colecciones de su firma el próximo mes, cuando el diseñador belga finalmente mostrará una línea femenina. Pasamos a otra noticia, Rihanna revela la fecha del segundo show lleno de estrellas de Savange. La artista y empresaria Rihanna ha anunciado que el show de su marca de lencería Savange por Fenty, volumen 2, será transmitido a través de Amazon Prime el 2 de octubre, y contará con un diverso elenco de celebridades, músicos y modelos. También tenemos el arte vanguardista de Burberry, Abre la semana de la moda de Londres. La elegancia con carácter de Burberry inauguraba el jueves la semana de la moda de Londres de esta temporada con un espectáculo creado por Anne Imhoff, en el que culto y ceremonias se unían en un exuberante bosque. También la moda colombiana dijo presente en la Fashion Week de Pekín. Con una delegación de 13 diseñadores y marcas, Colombia participó en la semana de la moda de Pekín, que tuvo lugar del 15 al 22 de septiembre. Este evento se presenta como una gran oportunidad para que la oferta colombiana pueda pisar fuerte en tierras chinas. También de Fashion Network, PromPerú abre convocatorias para el Premio a la Sostenibilidad 2020. En el marco de la rueda de negocios de Perú Moda y Perú Moda Deco, PromPerú llevará a cabo la edición 2020 del Premio a la Sostenibilidad e Innovación en la Industria Textil, Vestimenta y Decoración. La entidad abre la convocatoria. Por otro lado, Inex Moda apuesta por la industria colombiana de moda con tres ejes de negocios. Inex Moda, el Instituto para la Exportación de la Moda Colombiana, que busca conectar a los actores del sistema moda local para fortalecer la industria y su desarrollo, redobla su apuesta por el sector y presenta tres ejes especiales de negocio en su Agenda 2020-2021. Pasamos a otro titular de Fashion Network, Sonia Carrasco y Luna del Pinal, La Unión de Sostenibilidad y Vanguardia. Las casas fundadas por las españolas Sonia Carrasco y Luna del Pinal, dos firmas que apuestan por la moda verdaderamente sostenible y que comparten el enfoque artesanal y vanguardista de sus prendas, presentaron este domingo de forma virtual sus colecciones Primavera y Verano 2021 en la tercera jornada de la Semana de la Moda de Londres. En otra noticia, la Feria Internacional de Franquicias de Chile se traslada al canal digital. La Cámara de Comercio de Santiago ha dado a conocer que la séptima edición de la Feria Internacional de Franquicias Chile se llevará a cabo el martes 29 y miércoles 30 de septiembre en formato online. Como cada año, el encuentro contará con la participación de empresas nacionales e internacionales de varios sectores. Por otra parte, Evangelina Bonparola, Sostenibilidad y sofisticación en la pasarela del Designers BA. Con un formato virtual a través de videos en vivo por Instagram y un fuerte trabajo en redes sociales, comenzó este lunes una nueva edición del importante evento argentino de moda Designers Buenos Aires. También tenemos la Federación Francesa publica el desglose de la Semana de la Moda de París. La Federación de Alta Costura de la Moda, el órgano rector de la moda francesa, ha publicado el desglose de la próxima Semana de la Moda de París con desfiles en vivo de 18 casas de moda. Esto es más que cualquier otra ciudad en esta temporada de pasarelas internacionales. Leemos ahora la 13ª edición del Ciberlunes Uruguayo ya tiene fecha. El Ciberlunes, iniciativa que busca incentivar las ventas online en Uruguay, llevará a cabo su 13ª edición en octubre desde el lunes 26 hasta el miércoles 28. Como cada temporada, el evento digital de descuentos es organizado por la Cámara de la Economía Digital de Uruguay. Pasamos a Premier Vision, reúne a 19.500 profesionales en su edición virtual. Ante la imposibilidad de celebrar su edición en septiembre, el Salón Parisino presentó los días 15 y 16 de septiembre el Premier Vision Digital Show, un evento centrado en el Marketplace de reuniones que atrajo a 19.500 visitantes únicos procedentes de 120 países. El evento dio varias lecciones sobre cómo el organizador ahora puede jugar con la sinergia entre encuentros físicos y desmaterializados. Continuamos con más noticias de fashionnetwork.com. Patagonia usa sus etiquetas para llamar a votar contra los escépticos del cambio climático. Voten para echar a los idiotas. Este fue el contundente mensaje en las etiquetas de los shorts de la marca de ropa y productos para el aire libre Patagonia para incitar a los votantes estadounidenses. Por otro lado, la Mercedes-Benz Fashion Week México vuelve a Guadalajara. Tras una primera experiencia en Guadalajara hacia finales de 2015, Mercedes-Benz Fashion Week México regresa a Guadalajara este mes de septiembre para llevar a cabo una serie de actividades culturales de moda y arte previo al inicio de la 28ª edición de la Semana de la Moda Mexicana que se celebrará del 14 al 17 de octubre en la Ciudad de México. En otra noticia, Yalitza Paricio protagoniza una nueva campaña de Dior. La actriz mexicana Yalitza Paricio es una de las protagonistas de Dior Stand with Woman, la nueva campaña de Christian Dior Perfumes que, de acuerdo con la marca, está inspirada en las mujeres excepcionales que han marcado su historia y que presenta una serie de retratos cortos filmados que brindan la oportunidad de hablar con ellas. Tenemos también Sabrina Rodríguez Usal, diseños plantables que vuelven a la naturaleza. En el tercer día de desfiles de Designers VA, este miércoles 23 de septiembre, el foco de la pasarela virtual del importante evento de moda argentina se centró en la sostenibilidad y una de las firmas que tuvo gran protagonismo fue Usal. Leemos ahora la Semana de la Moda de Milán abre con Mizone, DSSquad 2, Erno y Akul World. La Semana de la Moda de Milán comenzó este miércoles por la mañana con una serie de eventos virtuales donde un cuarteto de marcas se destacó, Mizone, DSSquad 2, Erno y Akul World. Una temporada primavera-verano 2021 carente de grandes audiencias pero no de ideas. Pasamos a Intermoda logra convocar a 9.000 visitantes en su edición 73. Prueba superada para Intermoda, que de acuerdo a datos proporcionados por su presidente Mario Flores Aguilar, concluyó la edición 73 con números favorecedores. Esto a pesar del contexto en el que se celebró el evento del 1 al 4 de septiembre pasados. Tenemos YKK, se asocia con Poligiene para combatir los virus. En meses recientes, Poligiene ya ha presentado una serie de productos antivirales relacionados con la moda como su producto de Neem junto a Diesel. Ahora se asocia con el especialista de la cremallera YKK. Continuando con noticias de Fashion Network, Pronovias presenta su primera colección Eco en la última jornada de Bridal. El grupo Pronovias ha presentado este martes en la última jornada de la Balmont Barcelona Bridal Fashion Week su primera edición de vestidos sostenibles llamada We Do Eco, con la que pretende demostrar su compromiso para impulsar la industria nupcial hacia mejores estándares ecológicos. En otro titular, Milán quiere enviar un mensaje positivo en su semana de la moda. Bajo el cielo gris comenzó este martes la Semana de la Moda de Milán que finalizará el lunes 28 de septiembre pasando el relevo a París. A medida que el clima inestable alternaba chubascos y claros, el programa de esta Semana de la Moda dedicada a colecciones femeninas para la primavera verano 2021 ha ido evolucionando hasta el último minuto. Obviamente no debes esperar vivir una Semana de la Moda normal. Tenemos también Man Ray y el arte de convertir la moda en sueño. Han tenido que pasar 100 años para que París devuelva al fotógrafo estadounidense Man Ray el trono que le corresponde con una retrospectiva que reivindica el papel del artista en la universalización de la moda. Ray convirtió la moda en sueño. De la misma página, Falabella afianza su liderazgo digital en la región y fusionará todas sus plataformas de e-commerce en un solo sitio. En un movimiento trascendental para consolidar su negocio digital en la región, Falabella ha confirmado a través de un comunicado oficial que transformará el sitio falabella.com en su única plataforma tecnológica de comercio electrónico, fusionando en ellas todas sus unidades de negocio de retail y marketplace. También tenemos Bogotá Fashion Week, calienta motores y se enfoca más en los negocios. El Bogotá Fashion Week inicia la cuenta regresiva para su edición digital con lugar los próximos 1, 2 y 3 de octubre. El evento, que busca posicionarse como la principal plataforma de lanzamiento para la exportación de la moda en Colombia, presentará 130 diseñadores y marcas en 13 segmentos de producto y 6 diseñadores internacionales invitados. Pasando a otra noticia, el Emporio Armani entre el futurismo y un regreso a sus raíces. Esta temporada, Giorgio Armani no organizó un evento físico durante la Semana de la Moda de Milán. No obstante, el video presentado el jueves por Emporio Armani fue todo un derroche de energía y vigor. Tenemos también Gucci anuncia una colaboración con The North Face. La casa de moda de lujo italiana Gucci ha revelado que se está asociando con la icónica marca The Outworld estadounidense The North Face para un proyecto de colaboración aún no especificado. En otra noticia, el nuevo renacimiento de Max Mara en la Fashion Week de Milán. Bajo las arcadas del patio principal de la Academia de Bellas Artes de Brera, Max Mara presentó el jueves en Milán su colección para la primera verano de 2021. Un vistuario de elegancia minimalista con toda una serie de nuevas propuestas en cortes y volúmenes. No hay decoraciones preciosas ni colores suntuosos. Del renacimiento italiano, el tema inspirador de esta temporada, el director artístico Ian Gritfins, ha mantenido solo ciertos detalles y formas. En otra noticia, los diseñadores apuestan en Milán por un verano caluroso muy italiano. Simona Marciali dio comienzo al evento el miércoles por la mañana con el primer desfile físico de una semana de la moda de Milán realmente diferente. Por medidas de seguridad sanitaria, los invitados deben presentar una autocertificación antes de cada desfile, lo que les obliga a llegar con anticipación, especialmente porque los shows comienzan a tiempo debido a la transmisión por internet en directo. Lo nunca visto en una semana de la moda. También Dolce & Gabbana y su patchwork de azulejo siciliano sorprende en Milán. La semana de la moda femenina de Milán para la temporada primavera-verano de 2021 comenzó a medio de la pandemia con propuestas tanto solo digitales como pasarelas con público distanciado y con mascarillas. Y los diseñadores Dolce & Gabbana optaron por presentar su colección en vivo y con una explosión de patchwork en todas sus prendas inspirados en los azulejos y cerámicas de Sicilia. También Pinterest hace que la semana de la moda sea accesible a sus 400 millones de usuarios. Después del gigante chino TikTok, es el turno de Pinterest de dirigirse a los fans de la moda para ofrecerles asistir a la Fashion Week en vivo o casi. Los desfiles dedicados a la temporada primavera-verano 2021 presentados actualmente en Milán se podrán ver en la red social a partir del 28 de septiembre a través de la pestaña Hoy o simplemente escribiendo Fashion Week en la barra de búsqueda. En una ultra noticia de fashionnetwork.com, la CAME brinda un ciclo de charlas para potenciar las ventas online en Argentina. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizará para todas sus entidades asociadas y pymes un ciclo de charlas en vivo denominadas Innovation 4.0, la transformación digital de tus ventas. Pasamos a una noticia de larepublica.co. Al comprar moda se prefieren los empaques ecológicos que sean amigables con el ambiente. Una reciente encuesta reveló que los consumidores tienen una posición clara sobre la sostenibilidad de los empaques de las marcas de moda que compran en línea. Tenemos de Infobae.com, Versace apuesta por los naranjas y los celestes en la semana de la moda de Milán. La firma de moda italiana Versace apostó por los naranjas y los celestes para presentar su colección en la semana de la moda de Milán llena de trajes de rayas diplomáticas, bermudas, vestidos ajustados que marcan la silueta femenina. Versace optó por un desfile sin público, dada la situación derivada de la pandemia del coronavirus y quienes pudieron asistir a la pasadera de modelos fueron los trabajadores de la firma que han contribuido a fabricar la colección. También de Infobae.com, distancia social y cercanía intelectual. La nueva normalidad en la moda de Evangelina Pomparola. La diseñadora presentó su colección Evolución en el marco de Designers Buenos Aires Digital. Mediante un fashion film, los géneros de estrella fueron los brocados con lurex, vegetal, sedas naturales, tencel, cachimí y cuero. Tenemos de mundo.sputniknews.com las tendencias de la semana de la moda más atípica de Milán. Este año uno de los eventos más importantes de la industria de la moda se lleva a cabo sin que se agoten las entradas y con la ausencia de una serie de diseñadores famosos. Aunque aún se atreven a subir al podio, deben seguir estrictas medidas de seguridad. Solo las modelos pueden estar sin mascarilla. El resto debe respetar las ya típicas normas de distanciamiento social y de protección. Leemos ahora de lespetador.com, moda, materia prima de la esclavitud moderna. Una cadena de suministro de un sector de la moda no transparente es responsable del trabajo forzado en varios países. El sistema de moda tiene la oportunidad de construir un sistema trazable, transparente y respetuoso frente a las personas. Leemos ahora de diario lasamericas.com, moda. Los desfiles virtuales se imponen en Milán. La industria de la moda ha multiplicado su presencia en medios digitales a través de TikTok, Instagram, TV, YouTube y ha creado algunas páginas especializadas. En una noticia de Vogue.mx, las que más saben de moda ya anotaron que se pondrán para destacar en 2021. La semana de la moda en Milán comenzó dejando un par de tendencias visibles que seguramente llegarán en menos de lo que te imaginas al closet. Con el primer desfile real en vivo y en directo en presentarse en la capital de la moda italiana a cargo de Fendi, esta colección marcó una etapa de transición importante para la marca, siendo la primera colección diseñada toda por Silvia Venturini Fendi, después de la pérdida de Karl Lagerfeld, el compañero creativo de tantas décadas. También de Vogue.mx, Street Style Londres. Sí, el grunge está de moda. Ha terminado de la semana de la moda de Londres. Entre shows en formato digital y presencial, los asistentes protegidos y distanciados se pasearon por las calles de la capital inglesa con sus mejores looks o tañales, los cuales, como siempre, nos dieron pistas de las tendencias que están reinando esa temporada. Estos son moccasines, combat boots, vestidos con volúmenes y colores llamativos, sombreros de pescadores y total looks negros. La esencia despreocupada del grunge se fusionó con el dramatismo de los vestidos románticos en esta edición tan especial del Street Style de Londres, y así la moda en pandemia mantiene su optimismo, pero también sus pies sobre la tierra, eso sí, bien vestidos con tenis cool y botas toscas. En otra noticia de Vogue.es, los ícones de belleza de las series de los 2000 que vuelven a inspirar nuestro maquillaje en 2020. ¿Cuántas veces a lo largo de los últimos años le hemos declarado nuestro amor incondicional a la barra de labios mate o a los looks naturales para los ojos? Y sin embargo, en pleno 2020 nos encontramos mirando con codicia un resplandeciente lips gloss o un potente smokey eye que, pasado un tiempo prudencial desde su éxito en los años 2000, está realizando un discreto pero constante regreso a nuestro maquillaje. Pasamos a lavanguardia.com. Alicia Kiss lanza su propia firma de belleza. La cantante debuta en el sector con una línea inclusiva que apuesta por la diversidad y la belleza real. Y en una última noticia del día de Glamour.mx, cinco aliados de belleza que debes usar en otoño e invierno en la rutina de cuidado. Esos son bloqueador solar, aceites esenciales, bálsamo labial, protector térmico y champú en seco. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.